El ciclo de charlas sobre juventud y derechos humanos está enmarcado dentro de la muestra Puente de la Memoria de Viviana Poneman, que se inauguró el 15 de septiembre y va a durar hasta el 30. Nosotros hoy arrancamos con el ciclo de conferencias, hoy va a haber dos conferencias y el próximo jueves otras dos, todas relacionadas con juventud y derechos humanos. Estamos tranquilas, pero de a poco vamos pasando la aposta, de a poco. Porque todavía, gracias a Dios, a pesar de los bastones, de los carritos, de las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. Uno va a estar siempre, eternamente agradecido, no solamente a las abuelas, sino a las madres. También de ver cómo en el año 2003, que para mí no es el año 2003, sino el año 2004, cuando Néstor toma esa decisión de hacer ese cambio en la justicia. Que a partir de ahí, uno gracias a ese cambio, que a veces, yo me acuerdo que en ese entonces decían, ¿no? Que solamente lo está cambiando para el beneficio del gobierno. Y en realidad, ese cambio, fue un cambio tan grande y tan importante, por lo menos para mí lo personal, que fue cuando la justicia pudo golpearme la puerta y decirme, querido, vos no sos quien crees que sos, vos sos otra persona. Todos los sistemas que habíamos vivido eran falseados, digamos, porque había partidos proscritos, nombres que no se podían decir. Entonces se presentaban los candidatos que el sistema permitía, digamos. Y todo era vivido, digamos, como una cuestión rara, digamos, porque sabíamos que no era libertad y al mismo tiempo había como un juego de libertad. Gracias. Gracias. Gracias.